Pablo decía en 2 Corintios 1.9 Tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos. Gloria al Señor. Y Job decía aunque me mate, en él esperaré. Eso viene de gente que está en armonía con Dios pase lo que pase en este mundo y lo que esté viviendo en esta tierra. Como creyentes en Cristo tenemos que llegar a entender que la santidad reclama actitudes prácticas de separación del mundo corrupto. Tengo que trabajar el mundo con solvencia, con moral, con responsabilidad. La gente tiene que saber que yo soy creyente y que mi palabra se cumple y cuando déuda, a mí me déuda, las pago y que cumplo con lo que he prometido porque soy creyente y tengo una conciencia nueva. Si eso no funciona, mi cristianismo no es efectivo. Y quiera Dios ayudarnos que la reflexión de esta noche con la de anoche y la que tenemos mañana, mañana para redondear nos lleve a nuestras casas para reflexionar. Dice, Señor, conozco tu palabra. Voy a tu iglesia, oro como tú sabes, quiero ser honesto contigo, pero sabes cuánto necesito de tu santificación, tus fuerzas para hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Amén? ¿Hace falta decir algo más? Creo que está todo dicho, ¿verdad? Por esta noche. Creo que tenemos suficiente para reflexionar y meditar con quietud delante de Dios. Vamos a orar incriando nuestras cabezas delante de la presencia del Señor. Y ahora, Padre Santo, tú nos permites ponderar tu palabra. Permítenos abrir mente y corazón a lo que tú nos estás diciendo. Líbranos, Señor, de claritudes, de confusiones y permítanos estar cerca del corazón de Dios. Bendice tu palabra entregada y damos más fuerzas para buscarle a ti con todo el corazón y ser santificados en interés conforme a tu promesa. En esta noche oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Quédense, hermanos. Dios te bendiga. Al ir a casa, reflexionemos. Abrazos del corazón, Dios, Señor, escuché tu palabra. Hay cosas que entiendes y cosas que no las entiendes. Pero quiero que tú toques mi vida y puedas llegar a gozar de tu comunión en santidad. Amén. Dios te bendiga. Amén. 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 Dios bendiga al Cierro del Señor, estamos orando siempre por su vida, que Dios lo guarde en el misterio que Él tiene, gracias Pastor, Dios bendiga a su vida, a su esposa y a su familia. En este momento vamos a orar también por las ofrendas.